Y poneros, ya está esto empezando a grabar, venga vamos María, dentro, porque me voy a destapar a la de al lado, me van a ir a la de al lado Susi, igual, viene aquí con un poco para atrás, aunque ahí no tapa nada Gracias por ver el video El 3, el 4. 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 El 4. El 3, el 4. 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 El 5. El 5. El 5. El 5. El 5. Gracias. 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 Gracias.